Twitter del Poder Judicial Evidentemente la carrera de Martín Vizcarra hacia el Congreso continúa, ¿verdad? Así es, ahora hay que recordar que si es elegido igual congresista y es sentenciado iría a la cárcel porque recordarán que no hay inmunidad parlamentaria Así es, pero bueno, vamos a... y todavía esto pues, digamos, este es un pedido de prisión preventiva para que llegue una sentencia en este caso seguramente como todos los del caso La Bajato va a pasar todavía un muy buen tema Así es, bueno, vamos a seguir, vamos a hablar ahora del presidente Francisco Zagasti que se pronunció sobre el paro nacional de transportistas y confirmó subsidios para reducir el precio del petróleo Además, vamos primero en vivo con el expresidente Vizcarra Ya lo tenemos, vamos para allá Regresamos con este tema Con Omar Friar Adelante ¡El pueblo está contigo! ¡Vizcarra! ¡Vizcarra, corazón! Un ratito, por favor Por favor Por favor Por favor Un ratito, por favor ¡Silencio, silencio! Ya, sí Un ratito, por favor Un ratito Por favor, sí Muy buenas noches a todos ustedes Como es de conocimiento público Hace un momento se ha dado una resolución del Poder Judicial y manifestar que vamos a cumplirla estrictamente Quiero agradecer al doctor, mi abogado Fernando Udás Por haberme acompañado y haber ejercido una defensa ejemplar Quiero además agradecer a mi familia por los difíciles momentos que pasan en estas circunstancias Quiero agradecer a los millones de peruanos que crean que creen en mí y que han respaldado desde donde están con sus oraciones y con su fuerza en estos momentos difíciles Decirle solamente que ahora en estas circunstancias nos dedicaremos nuevamente con más fuerza a nuestra actividad política Seguimos en campaña electoral Y seguimos como candidatos al Congreso con más fuerza que nunca para este 11 de abril Muchas gracias Bueno, Enrique, Carlos, han sido breves palabras del expresidente Martín Vizcarra y ahora candidato al Congreso por Somos Perú Vamos a escuchar al abogado Fernando Udás Vamos, gracias Omar por este despacho Evidentemente pues Vizcarra bastante satisfecho